Una hora, doce minutos, treinta y siete segundos fue el tiempo que logró Abraham Serrano en la competencia de montaña que se disputó el fin de semana en Llano Grande de Cartago. El de la zona de Los Santos cruzó de primero la meta. Estuvimos en la competencia Trail Rancho en Llano Grande de Cartago de montaña, 16 kilómetros, y la verdad que muy contento con el resultado. Llegaron corredores fuertes, por ahí estuvo Javier Fernández, estuvo Steven Hernández, Juan Ramón Fallas, entonces por ahí la competencia estuvo bastante fuerte. Serrano superó a rivales importantes del atletismo nacional, entre ellos al Rey del Chirripó. Pues contento por el primer lugar, ya que la carrera sí estuvo bastante competitiva, por ahí Juan Ramón salió a proponer, fue el que le puso el pecho al viento. Y por mi parte montar una estrategia y tratar de sostener el paso, por dicha se obtuvo el primer lugar, que era el objetivo. Abraham competirá en la carrera de las playas en Rivas para luego enfocarse en pruebas en plano, para lo que resta de este año. Me da satisfacción de saber que estoy haciendo bien las cosas, y más cuando el primer lugar se obtiene contra un rival que todos sabemos que es muy respetado y que se defiende muy bien en la montaña. Entonces, contento por eso, hay que seguir por ahí, por ese rumbo. Todavía nos queda una carrera más de montaña ahora el 13 de agosto en las playas, si Dios lo permite. Y ya a partir de ahí seguimos con el proceso de pista y las carreras de ruta ya un poquito más enfocados en lo plano. Serrano fue primero, Juan Ramón Fallas segundo con 1'13'57 y Javier Fernández tercero con 1'16'30.